de todo explícame como el nombre tuyo francis francis qué fue lo que pasó en realidad cuando ellos atracan el haitiano y después le devuelven el teléfono que van no es como dice iba a darle golpe al haitiano y yo me meto a despertar porque yo me mando por un callejón y el haitiano también entonces en realidad fue para quitarle el celular y el haitiano que no hay que le quitar el teléfono no tenido fue otro es un problema de la droga y en el caso tuyo entonces como tú resultas herido quién es él porque fue que te disparó él entonces porque yo me metí a defender y esa versión que él dice de que le habían dado un dinero para una droga que él lo gastó y por eso hubo represal y le rompieron el motor pero los otros la cosa otra cosa que dice mentira fue que el motor está por eso y las cosas que las otras cosas que dice son problemas ya de ellos no me lo hacen vida y lo hace pero no no yo no tengo que ver con eso y lo admitió que lo hace pero no yo y el motor eso mentira de que lo compro un motor y pequeñito y está preso en realidad y no tiene nada roto y otro muchacho que me meten en el problema no está como el nombre tuyo francis francis que francis va de dónde tú eres francis